Gallina que come huevo ni que le quemen el pico, gallo también, los domina la ambición, no tienen llenadera, pero pónganse ustedes en mis zapatos, en mis zapatos, ¿qué tenemos que hacer? ¿Para qué estamos aquí? Para el regodeo de la parafernalia del poder, para sentirnos muy importantes que nos digan, señor presidente, que preguntemos qué horas son, las que usted quiera que sean, señor, vivir rodeado de salamero, lambicón, barbero, creerse más, vivir acomplejado, empezar a hablar físico, hacer toda la caravana de los políticos, tradicionales, que los conoce uno hasta de lejos, ya sabe uno, ahí vienen. ¿Para eso? Ah, ¿para enriquecernos? ¿Por la ambición al poder, por el poder? No. 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 No.